¿Qué pasa con Jorge Varela? Que ha traído también comentarios muy positivos en materia a una campaña que ha tocado definitivamente las fibras más emotivas y de bajar un poco las revoluciones. Creo yo lo hablo un poco de esto a título personal de lo que vi y entender un poco a profundidad. Vimos tiempos donde estamos permanentemente muy acelerados y creo que vale la pena entender un poco por qué elegimos ciertas marcas. Jorge, un gusto saludarte desde Asunción. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Que la gente conozca un poco el detalle. ¿Cómo empezó el proceso de diálogo para lo que ha sido esta campaña? Que bueno, en cinco días vamos a tener el corolario de lo que va a ser la gran fiesta de las marcas como todos los años. Y este no es la excepción. Bueno, Juan Pablo, lo primero que tengo para contar es que comunicar o hacer una campaña o pensar una idea para un premio que reconoce a las marcas más recordadas. Es como un desafío enorme. Y básicamente creo que hay como un... Esto que adhiero con vos, este pensamiento personal de un poco volver a lo básico y la comunicación tiene que estar basada en las personas. Digo, nosotros generamos estímulos, pero finalmente las personas son las que deciden qué es lo que se llevan o qué es lo que compran o qué es lo que finalmente terminan recordando. Entonces, creo que hoy la comunicación, más allá de que se ha sofisticado muchísimo, es muy importante tener en cuenta esto. Las marcas le hablan a las personas y tienen que generar mensajes relevantes, simpáticos y simples. Ahora, eso también me lleva a consultarte desde tu experiencia y en lo que ha sido también la idea de trabajar esto. Hay como una suerte, no sé si de añoranza, pero por lo menos de entender que el calor de lo que son las simples cosas impactan mucho más en la vida. A veces tenemos justamente eso. Me caso con tal marca porque me hace recordar a mi infancia. Me caso con tal marca porque tengo un elemento emotivo sobre eso. ¿Qué te lleva a pensar un poco esta idea que te planteo, Jorge? Bueno, eso tiene que ver con una construcción, de vuelta y vuelvo a repetir, con un mensaje relevante y con un insight, que es una palabra un poco sofisticada, pero tiene que ver con esto que le pasa a las personas. El insight es cómo una marca reconoce ciertas actitudes, ciertas tensiones o ciertas motivaciones para que la gente finalmente termine viviéndolas. ¿Cómo se logra mantener el tiempo? Porque volvemos al punto inicial que te decía. Vivimos un tiempo tan acelerado. Una música, para ponerte un ejemplo, dura un mes, dos meses, con suerte. Luego ya empiezan a existir otras cuestiones. Para ser un top of mind, a tu criterio, ¿cuáles son los elementos que uno necesita? Bueno, la primera te diría que es la consistencia, ¿no? O sea, creo que las marcas que son consistentes, que encuentran un camino estratégico y un camino de comunicación, y un ida y vuelta con sus consumidores, y lo mantienen en el tiempo, y no van mutando y no se van subiendo a esta esquizofrenia rápida, creo que son las que terminan ganando, ¿no? Esto no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón. La segunda tiene que ver con esto, con las marcas que piensan en las personas, y no que se miran en el ombligo. Después te diría que hoy en el mundo de las marcas, ya no solo alcanza con decir, sino que también hay que hacer. Y estamos hablando de un consumidor un poco más consciente del mundo en el que vive, un poco más preocupado por qué es lo que hacen las marcas en el mundo en el que vivo, y de esa manera poder ir sintiéndolas. Entonces, el hacer y el decir es lo mismo. Yo puedo tener, va muy de la mano, yo puedo tener una excelente campaña de publicidad, y una compañía o una marca que finalmente no sustenta con actos lo que está comunicando, y eso en el mundo de hoy es un grave error, y finalmente el consumidor lo termina, digamos, castigando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la otra cuestión también importante... Hace un tiempo hablaba con un consultor internacional, y él decía el hecho de esa idea, que a veces solemos escuchar, no importa si hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. ¿Crees que eso está cambiando en cierta manera? Bueno, creo que todo el mundo hable mal, es malo. Obviamente también vivimos en un mundo de hipersegmentalización, y no todos los mensajes y todos los estímulos le caen sin pie a todo el mundo, ¿no? Creo que lo importante es que los que hablen bien sean los que le interesan a la marca. Digo, no creo que haya una verdad respecto de eso, ¿no? Creo que es importante que el público objetivo y que el target de ese estímulo de comunicación sea el que hable bien, y naturalmente puede haber gente que es reticente o que no le gusta o que no se siente identificada con determinados mensajes, ¿no? La otra cuestión también, y por último, y agradecerte un tiempo y hablar un poco de lo que es esto. Se ha convertido en una suerte de aspiracional también el Top of Mine en el tiempo, porque muchas empresas que año tras año también van ajustando ciertos elementos para poder ganar este premio. ¿Cómo viste un poco este proceso, diría hasta cultural, que se está instalando en Paraguay a través de este premio? Bueno, ahí tengo dos cosas importantes también para explicar la campaña, ¿no? Esta campaña que habla de las decisiones, de estas decisiones que generan marcas inolvidables, no solamente tiene que ver con las personas que eligen a las marcas, no tienen que ver con los marketers que definen cuál es la dirección de una marca, ¿no? Que también tienen que tomar decisiones, y también es una forma de reconocer a los profesionales del marketing de Paraguay, cuyas decisiones permiten que las marcas sean elegidas por las personas, ¿no? Creo que esa aspiracionalidad es muy genuina, porque en definitiva, como funciona Top of Mine, es una mención espontánea de una marca en una determinada categoría, y creo que lograr esa mención espontánea de casi 100 categorías, o más de 100 categorías, perdón, hace que el valor del profesional del marketing, del líder, de los líderes de las compañías, tenga un valor tremendo, ¿no? Es como, es muy duro salir a la calle y preguntarle cuál es la marca más recordada de una determinada categoría, y que la gente diga esta o esta, ¿no? Es como, y eso creo que es lo que logra Top of Mine, de esta aspiracionalidad que decías vos, me parece que es una prueba muy ácida para lograr, para mostrar el resultado del trabajo de las marcas en Paraguay. ¿Qué te deja lo que ha sido la construcción de esta campaña a ti personalmente, Jorge? Bueno, creo que hay algo que nosotros decimos en la agencia hace mucho tiempo, y que está muy plasmado en esta campaña, y esto que te contaba hace un ratito, que muchas veces las buenas ideas, muchas veces no, siempre, las buenas ideas tienen dos responsables, ¿no? tienen a una agencia que piensa una buena idea, y a un cliente que tiene la audacia de aprobar esa idea, y de invertir su presupuesto para que su marca llegue a un lugar. Entonces, vuelvo al tema de las decisiones, ¿no? A estas decisiones que tienen que ver con desarrollar una estrategia, llevarla adelante con audacia, y lograr que esa campaña impacte, y tenga el resultado, que vamos a ver en pocos días en Top of Mind, de las marcas más recordadas, ¿no? Lo que me deja es esto, que no hay un mérito de una agencia, hay un mérito de un grupo de personas, que como decimos nosotros, co-crean agencias, anunciantes, marcas, y no el día de hoy. Porque realmente ha sido un gusto compartir contigo un poco esta reflexión. Vale la pena, me parece que es importante también para que la gente entienda la importancia de lo que es esta premiación, que tuvo un giro interesante, que yo creo que la próxima semana, el 9 y 10, vamos a realmente vivir algo que nos va a quedar durante todo el año, en pequeñas piezas que podamos ir pensando durante todo este 2023. Bueno, Juan Pablo, gracias, y nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene en Asunción. Así será. Jorge, muchas gracias, un abrazo en la distancia. Jorge Varela, director también, general de Humo Rojo, también esta empresa que nos ha ayudado en este proceso de construcción de esta nueva campaña creativa, de lo que ha sido también este adelanto, que lo están viendo todos los días y que lo van a seguir viendo hasta llegar al 9 y 10 de mayo, el especial del Tom Insight Talks 2023. Hacemos la pausa, sigan con nosotros, a las 9 compartimos también más informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!